Me voy a pasear, mi caballoso mediente, mi caballoso mediente Que me se va a pasear, que me se va a pasear, mi caballoso mediente Ya se le muestra a la gente, de churrada de animal Es bonito miliciente, no se lo puedo negar Música 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 Cuando corrí mi corcel, en la Unión Americana, en la Unión Americana Cuando corrí mi corcel, cuando corrí mi corcel En la Unión Americana, en la Unión Americana Cuando corrí mi corcel Música 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 Música